Muy buenas tardes, hoy es lunes, lunes 22 de junio, horas del mediodía, y desde las instalaciones de radiocomunidad.com, micondominio.com se dispone a hacer pública una declaración con motivo de la propuesta que hizo la gobernación del estado Miranda de una ley de condominios para esta entidad. La dinámica será la siguiente, haremos la presentación de las propuestas, de las ideas de micondominio.com, luego haremos una pausa, una pausa musical, y nos disponemos a recibir por la vía del 242-0079, teléfono directo, preguntas o comentarios de los diferentes medios de comunicación o de quienes nos estén acompañando en esta transmisión especial, o también a través de mensajes de WhatsApp o de mensajes de texto a través del 0414-237-5007. Esa será la mecánica de hoy. Para quienes reciban esta información con los videos, sepan que hay unas láminas de apoyo que pueden servirles para compartir esta información y esta postura en sus comunidades con sus vecinos. Así que en representación de la agrupación de micondominio.com, ante la propuesta que hizo la gobernación del estado Miranda de una ley de condominios, queremos decir lo siguiente. La gobernación de Miranda y el consejo legislativo de Miranda, que tienen afinidad política al 100%, podrían haber aprobado un proyecto de ley y lo podrían haber impuesto a la sociedad mirandina. Pero no, están diciendo aquí tenemos un proyecto de ley y lo queremos conversar. Nosotros en micondominio.com reconocemos este gesto, lo reconocemos como positivo y abre una serie de oportunidades especialmente para la elaboración con el consenso de la sociedad de un instrumento jurídico que sea de beneficio para todas las comunidades, para todas las colectividades. De eso se trataría. Nosotros pensamos que cuando hablamos de condominios, una ley de condominios, debemos ir más allá de la ley de propiedad horizontal, que esta es una ocasión para ir más allá de la ley de propiedad horizontal y hablamos de condominios. ¿Qué es un condominio? Es un dominio común. Son aquellas comunidades en las que somos propietarios de nuestra vivienda, lo somos a título personal o a título familiar. Recordemos que hay diferentes modelos legislativos sobre la propiedad en Venezuela en este momento. Somos propietarios de nuestra vivienda, pero al mismo tiempo somos copropietarios de las áreas comunes, sean áreas comunes de un edificio de un edificio, que es bueno, es obvio que son la azotea, el estacionamiento, las áreas verdes y en el caso de urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela también comparten ese tipo de áreas comunes y en los urbanismos de casas comparten la garita, probablemente algún tipo de plaza, algún tipo de parque, algunas áreas y tienen además un modelo de organización que si vivimos bien no entra dentro del concepto de la propiedad horizontal, si entran ellos en el modelo de los condominios. Pensamos que esta propuesta de la gobernación del estado Miranda abre una oportunidad para cerrar la brecha, eliminar las diferencias que han existido hasta ahora entre quienes viven en la propiedad horizontal, en el régimen de propiedad horizontal, en condominios de apartamentos o en el régimen del código civil, en condominios de casa, que tienen toda una dinámica con quienes están en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela. La ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela fue hecha por la vía de una ley habilitante. Por lo tanto, en ese instrumento jurídico, en el labor de ese instrumento jurídico, no se consultó, no se consultó a nadie. Se hizo desde el Poder Ejecutivo. No se hizo como el ejemplo que está dando en este momento la gobernación del estado Miranda de querer escuchar a los demás y no se consultó en su momento ni a quienes ya vivían en este régimen de propiedad de la gran misión vivienda Venezuela. Entonces, esta es una oportunidad de corregir esa situación jurídica, legal, pero fundamentalmente social. No hay ninguna razón que explique que haya dos regímenes de convivencia o de copropiedad en nuestro país. Una ley de condominios que debe estar, por supuesto, en sintonía con la constitución, con el código civil, con la ley orgánica del poder público municipal y con la ley de propiedad horizontal. Apelamos a esa estupenda herramienta para comprender el ordenamiento jurídico que es la pirámide de Kelsen y que nos permite entender que una ley regional hecha por un consejo legislativo regional o una ordenanza por un consejo municipal jamás podría contradecir, contravenir lo que está previsto en los niveles superiores de esta pirámide de Kelsen. Pero si puede innovar, puede desarrollar, puede adaptar previsiones que haya en esos instrumentos jurídicos que no estén suficientemente desarrollados, podría de alguna manera, vamos a decirlo así, reglamentar, ir más allá, profundizar, adaptando esos instrumentos jurídicos en lo posible, sin contradecirlos, pero adaptándolos a la realidad de los tiempos que corren. Recordemos que nuestra ley de propiedad horizontal es inicialmente del año 1958 y que merece, por supuesto, una reforma general. En resumen, micondominio.com piensa que se puede desarrollar con esta propuesta de la gobernación del Estado Miranda una experiencia ejemplar que tenga los siguientes rasgos. El primero, el proceso de discusión, el proceso de reflexión, el proceso de producción de un instrumento por la vía del consenso que sea tan relevante como el resultado. Apostemos a la construcción de ese diálogo que sea una referencia para todo el país y que tan importante como el instrumento que vamos a desarrollar sea todo el proceso de escucha, de conversación. Y ahí voy al siguiente punto. Este proceso debe ser para que actores diferentes, no solamente de partidos políticos, sino con posturas políticas, visiones diferentes con respecto al país, se reconozcan y construyan un instrumento para beneficio de las comunidades. Eso nos parece que es el segundo rasgo vital de esta propuesta. Lo tercero es que se supere la diferencia, insistimos, entre quienes viven en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela o en el régimen del INAVI, que todavía hay algunas comunidades que viven bajo ese concepto, y las comunidades donde se aplica la ley de propiedad horizontal o el Código Civil. Y en cuarto término, esta propuesta de la gobernación permite superar lo que ocurrió el año pasado con la ley de convivencia que la aprobó el Consejo Legislativo de Miranda sin abrir un proceso similar al que estamos siendo testigos en este momento. Ese instrumento jurídico tiene muchos elementos interesantes y lo que se sometió a consulta después, en diciembre del año 2019, también la posibilidad de que fondos que se generen por la vía de sanciones, penas o multas, fuesen destinados a la administración por parte de organizaciones de la comunidad. La forma como se hizo el focalizar en exceso la representación de la comunidad en figuras como las comunas o los consejos comunales y el cierto apuro gubernamental en el desarrollo de este proceso hizo que no fuese una oportunidad de construcción conjunta de los habitantes de Miranda de un nuevo instrumento jurídico y de una decisión vía referéndum, sino fue un episodio más de la polarización. Así que rescatamos que esta propuesta de la gobernación del Estado de Miranda abre una oportunidad importante para la sociedad. ¿Qué le decimos a cada sector? En primer lugar, nos hemos dirigido al diputado Ángel Alvarado, que es el diputado del circuito donde está ubicado Micondominio.com, en el estado Miranda, y le hemos reiterado algo que se le ha planteado en varias ocasiones, que es la necesidad de que la Asamblea Nacional acelere el proceso de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿A quién le corresponde dotar a Venezuela de una ley de condominios para el ámbito nacional? A la Asamblea Nacional. Y por eso hemos insistido ante el diputado Ángel Alvarado que, entendiendo las dificultades del proceso de confrontación política que vive el país, se acelere por lo menos el proceso de cambiar el ámbito de aplicación de la ley, que pase de ser una ley de propiedad horizontal a que sea una ley de propiedad en condominios, y desde ya entonces se vincula a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a los que están en urbanismos de casa, a los urbanismos que están en otros regímenes, como incluso el del INAVI o el del Banco Obrero. A la misma Asamblea Nacional hemos pedido que considere la posibilidad de reformar, de abrir un proceso de consulta para reformar la ley del régimen de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela en lo posible, que esa reforma, que ese cambio se haga incorporado a la ley de propiedad en condominios, y desechemos ese instrumento, ya incorporando su esencia y lo más importante, a una ley general, una ley nacional, y luego la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales. Este es un instrumento único que tiene muchísimo que ver con la vida de los condominios, y por eso le pedimos a la Asamblea Nacional que lo atendamos y que se vaya hacia un proceso de reforma. ¿Por qué? Porque fue una ley que se hizo también por la vía habilitante, sin consultar a los conserjes de Venezuela, sin consultar a los condominios, a los expertos en propiedad horizontal, a las empresas administradoras, y no es un buen instrumento jurídico. Y se condena a los trabajadores que son elementos fundamentales en la vida de los condominios, que son los trabajadores residenciales o las conserjes, se les condena solamente a labores de limpieza, siendo que tienen una potencialidad tremenda para crecer no solamente en su remuneración y sus condiciones socioeconómicas, sino también en su desempeño profesional. Así que a la Asamblea Nacional le hemos reiterado estas tres solicitudes. Es una ley de propiedad en condominios que incorpore a los elementos positivos de la Ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela y una reforma de la Ley de Trabajadores Residenciales. A la gobernación del Estado Miranda, en este caso, queremos primero reconocer el gesto que han tenido esta apertura que le han planteado a la sociedad venezolana. Y les pedimos que presenten en conjunto con el Consejo Legislativo Regional, que presenten institucionalmente, formalmente, su propuesta. Esto es un paso que tiene que darse. Se hizo a través de una nota de prensa, de una declaración del gobernador, de un foro chat. Entendemos que es el inicio de un proceso y pedimos que haya un proceso formal, un acto formal. Nosotros vamos a invitar, como micondominio.com, al Consejo Legislativo del Estado Miranda y al propio gobernador a que le hagan una presentación a la sociedad, aprovechando justamente esta plataforma, la plataforma múltiple de radiocomunidad.com. Al Consejo Legislativo, pues que acompañen al gobernador en ese proceso de reforma y que, en la medida de lo posible, se articulen con la Asamblea Nacional, que estará considerando el proceso de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y con un municipio de su estado, del estado Miranda, que es el municipio Baruta, cuyo Consejo Municipal, y hay que reconocerlo y destacarlo, ya había iniciado el proceso de dotar a su municipalidad de un instrumento específico para los condominios, para sus juntas de condominios. Es un proceso que apenas se ha iniciado y podría ser una experiencia piloto para todo el estado en Miranda. Y al Consejo Municipal también le pedimos que considere la propuesta de micondominio.com de incluir en ese instrumento, y así será que lo propongamos también para el instrumento del estado Miranda, la Oficina de Atención a los Condominios y todo un mecanismo para el registro de los condominios y centralizar la atención de los diferentes entes públicos de manera que sea mucho más acelera la respuesta a los condominios de Venezuela. Así que micondominio.com, con esta declaración, se propone lo siguiente. Por cierto, en alianza con la Escuela de Ciudadanos, con quien compartimos el proyecto de radiocomunidad.com y de esta emisora, proponemos lo siguiente. Vamos a organizar y a promover un encuentro de juntas de condominios y de organizaciones comunitarias, porque aquí la mirada tiene que abrirse a conjuntos residenciales de casas que son tan característicos de los valles del Tuy, de Guarenas, de Guatiria, conjuntos vacacionales como ocurre en la zona de Higuerote, de la cantidad de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que hay en el estado Miranda, que todos los sectores se sientan convocados a este encuentro en donde tengamos como invitados especiales a los expertos en condominios, no solamente de Venezuela, no del estado Miranda, de toda Venezuela, y también expertos internacionales, porque hay muchos países en el mundo que tienen una ley nacional del área de propiedad horizontal de los condominios y tienen legislación en los estados e incluso en los municipios. Me refiero a experiencias como la de México o la de los Estados Unidos de América. De ellos tenemos mucho que aprender. También, micondominio.com, además de ese encuentro de juntas de condominios, que sea un encuentro virtual, multiplataforma, promovemos, queremos presentar un instrumento de consulta ciudadana. Ya en los años 90, la Asociación Civil, la Escuela de Vecinos de Venezuela, la Asociación Civil Queremos Elegir, realizaron un proceso de consulta ciudadana en el que participaron 23.000 personas en aquella época, que no había, era incipiente el correo electrónico, no había, y el fax era toda una novedad. Llegaron muchas consultas vía fax y se utilizaron los grandes diarios para desarrollar la consulta. Hoy tenemos una gran cantidad de herramientas para que se haga un instrumento que permita pulsar, medir la opinión de miles de miles de ciudadanos de una manera rápida, de una manera sencilla, ante los asuntos dilemáticos que se vayan a discutir en el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Así que nosotros nos ofrecemos a diseñar ese instrumento en compañía, por supuesto, de los expertos de todos los sectores que vamos a invitar para que nos permita medir masivamente cuál es la opinión de los vecinos de Miranda. Nos proponemos también consultar directamente, y ya me había referido a eso, a los expertos internacionales, especialmente de los países que tienen legislación de doble nivel, a los expertos no sólo del Estado Miranda, a los abogados, a los expertos en administración del condominio, del tema inmobiliario, a los gremios que tienen que ver, tienen muchas cosas que decir, y muy importante, por supuesto, abrir la participación a quienes vivimos la dinámica cotidiana de las comunidades de condominio, o en la Gran Misión, o en casa, o en apartamento, también la visión de quienes viven en condominios de centros comerciales, o de edificios de oficinas, o de edificios de consultorios médicos, porque ellos también están bajo un régimen de propiedad horizontal y también son un condominio. Y también queremos, desde micondominio.com, acompañar a dos instituciones. Queremos acompañar a la Asamblea Nacional en el proceso de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que está pendiente, incluyendo allí la reforma de la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y muy especialmente el de los trabajadores residenciales, y acompañar al Consejo de Baruta, como ya lo habíamos dicho, en el proceso piloto de discusión y de elaboración por la vía del consenso de un instrumento que regule a los condominios, insistiéndole al Consejo Municipal de Baruta en que posterguemos la discusión. Ellos también tienen la idea de discutir un instrumento sobre las asociaciones de vecinos, postergarlo un poquito, vivir la experiencia, centrarnos, focalizarnos en los condominios. Así que, de manera muy concreta, estos compromisos a los que estamos presentando hoy desde micondominio.com se focalizan en lo siguiente. Queremos invitar desde ya, al sábado 4 de julio, para un encuentro de juntas de condominio y organizaciones comunitarias de Miranda con la participación de invitados especiales, de gremios, de expertos, para que la gobernación y el Consejo Legislativo, nosotros abrimos ese espacio para que ellos, en el tiempo que lo deseen y utilizando todos los recursos que tenemos a la mano, nos hagan una presentación de la exposición de motivos, del contenido de la ley, las razones de cada uno de los aspectos de esta ley y algo muy importante, cómo se imaginan, cómo han diseñado el proceso de participación, el proceso de consulta. Para que un proceso de consulta sea real, tiene que tener un punto de inicio, un punto de culminación, unas etapas, unas características, unos procedimientos, unos sistemas, unos requisitos para poder participar y toda una Secretaría Técnica que pueda recoger toda esa cantidad de aportes. Si se va a hacer, que se haga pues muy bien. Eso es para el día sábado 4 de julio. Ofrecemos esta plataforma como es un encuentro del Estado Miranda Multiplataforma. Bien, algo similar a esta rueda de prensa, utilizando un espacio, radiocomunidad.com transmite, se puede escuchar a través del portal y a través de las aplicaciones y quizás comenzamos algunas emisoras de radio que lo transmitan esa mañana de sábado, también por señal abierta, tengamos Instagram en vivo, tengamos Facebook en vivo, como tenemos ahora en este momento, que también estamos transmitiendo, grabemos todo el evento y se hayan creado foro chats en los municipios, en las diferentes ciudades del Estado Miranda, los diferentes bloques, los altos mirandinos, los teques, toda la zona de Barlovento, Diguerote, todas esas áreas de condominios recreacionales, Guarenas, Guatir, unos polos importantísimos de condominios de casas y apartamentos, los Valles del Tuy y por supuesto los municipios metropolitanos, los municipios caraqueños del Estado Miranda que tienen pues muchísimos condominios de casas y de apartamentos y muchos por cierto de la gran misión Vivienda Venezuela. Se harían estos foro chat, los Instagram en vivo, el Facebook en vivo, se recogen las preguntas en tiempo real y se hace contacto telefónico con las autoridades para que ellos respondan. Ese sería un primer momento. A partir de que las autoridades hayan presentado la propuesta, abrir nosotros un proceso de consulta, digo nosotros, desde micondominio.com que permita que el viernes 17 de julio hagamos un programa especial, hagamos otro encuentro de todo el Estado Miranda, convoquemos para que podamos hacer públicas las propuestas que hasta ese momento haya recogido micondominio.com en sintonía con instituciones, con expertos y que presentemos el modelo, el formulario de la consulta sobre cuáles van a ser los dilemas, cuáles van a ser las preguntas que van a responder los vecinos, las juntas de condominio, los comités multifamiliares de vivienda, en el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, los expertos, la gente de la Cámara Inmobiliaria, de la Cámara de Construcción, de los administradores, de las empresas administradoras de condominio, todos tenemos algo que decir cuando hablamos de una ley de condominio para privilegiar la organización, la participación y la convivencia en las comunidades del Estado Miranda. Nuestros canales, el portal www.micondominio.com, nuestras redes sociales, arroba micondominio.com, nuestro canal en YouTube, micondominio.com.tv, nuestro programa diario de lunes a viernes de 8 a media, de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 8 a 9 de la noche, a través de radiocomunidad.com, están a la orden desde este momento para esta propuesta de la gobernación del Estado Miranda, que repito, reconocemos como positiva y aceptamos, aceptamos la propuesta y vamos en serio en el proceso de participar para dotar a la sociedad mirandina de una ley, de un instrumento de participación, organización, convivencia en condominios, yendo más allá de las diferencias de la Gran Misión Vivienda con la Gran Misión Vivienda de Venezuela y la propiedad horizontal, y yendo mucho más allá del propio concepto de propiedad horizontal. Nos complace muchísimo haber compartido con ustedes, ya hay láminas que avalan esta presentación, el propio video de esta rueda de prensa, están ustedes escuchando radiocomunidad.com, esta rueda de prensa, este pronunciamiento de la agrupación micondominio.com, con motivo de la propuesta de una ley de condominios que hizo la gobernación del Estado Miranda. Vamos a accionar nuestra conexión, estamos también en el Instagram en vivo de radiocomunidad.com, transmitiendo esta rueda de prensa, y quería, bueno, agradecer la sintonía que nos reportan los amigos del estímulo.com del diario 2001, también desde la redacción del diario El Universal y nuestras buenas amigas de Crónica 1 y del semanario Entérate. Gracias a esos medios por estar muy pendientes, ¿no? Ideal hacer una rueda de prensa en tiempos de pandemia y cuarentena de esta manera, utilizando la plataforma de radiocomunidad.com y también teniendo la posibilidad de interactuar por diferentes vías. Teníamos fundamentalmente las respuestas de ellos, las tenemos aquí, ta, 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 un curso de reporte, ya está. Tenemos, pues, diferentes, los acuses de recibo y tenemos preguntas que nos llegaron vía el Instagram en vivo, ¿no? Dice Crainry 977 que así los vecinos de la Gran Misión Vivienda Venezuela van a asumir responsabilidades. Yo te digo algo, yo he tenido la oportunidad de estar, me he preocupado por ir a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y los líderes de esos comités multifamiliares son como los líderes de las juntas de condominios, somos los mismos, así como el presidente de una asociación de vecinos no dista mucho en su conducta, en su comportamiento, en su compromiso con la comunidad, con un vocero de un consejo comunal, somos los mismos venezolanos que nos preocupamos por los temas de la comunidad, a lo mejor tenemos, le rezamos un Dios diferente, votamos por un candidato diferente, por opciones diferentes, pero a la hora de que se muere la tía abuela de una vecina y no tiene dinero para enterrarla, salimos y hacemos una colecta, cuando hay una inundación en la comunidad, guapiamos entre todos, cuando toca que se escuchen los silbatos porque hay un antisocial merodeando en la zona, vamos a reaccionar, hayamos votado unos por unos, otros por otros y estos tiempos de pandemia y cuarentena nos han demostrado, nos han demostrado esto, entonces, los vecinos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela trabajan y trabajan duro por su comunidad y los vecinos de los urbanismos de la ley que se aplica la ley de propiedad resultal o el código civil conjunto de casa, también, no tengamos pues ideas preconcebidas de uno u otro sector, justamente a eso es a lo que tenemos que irnos a derribar esos juicios previos que podamos tener agradecido con tu participación. Lucy, Lucy Flores dice que la ley tiene la figura de los préstamos para los condominios, sí, eso es algo interesante, ¿qué decidimos en micondominio.com? Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el fondo, sobre el contenido de la ley en este momento, nosotros vamos a prodigar, aceptamos la propuesta de la gobernación del Estado Miranda, claro que sí, que no nos pase como con la ley de convivencia y el referéndum, que haya diálogo, que haya encuentro y no nos vamos a pronunciar sobre el contenido ahora, vamos primero que ellos nos hagan una presentación, eso va a ser ya sábado 4 de julio, vamos a tener esa presentación por parte de ellos, seguramente habrá mucho material y entonces reaccionaremos, reaccionaremos y cada quien dirá lo que opina sobre el contenido y también Lucy Flores dice no se puede arrebatar la propiedad privada, ya yo leí el proyecto de ley de la gobernación Lucy, decimos no, no vamos a pronunciar sobre el contenido pero ahí no hay no hay una nube negra, no hay el horizonte y una tormenta, no pareciera que hubiera una intención de quedarse con la propiedad privada en el caso de los apartamentos, yo creo que hay un reconocimiento, hay una madurez por parte de los actores políticos de allí y están reconociendo que hay un vasto sector con el que no se han comunicado frente a quienes no han tenido política y ahora lo han decidido hacer, bueno, vamos a tomarles la palabra, Iván León desde Buenos Aires, desde Argentina dice, venezolano, compatriota nuestro, no permiten las juntas de condominio en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, no Iván, no tienes toda la razón porque porque esos urbanismos están regidos por la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y allí no está, ahí está contemplada otra figura y son los comités multifamiliares, entonces deberíamos ir hacia una unificación, no hay ninguna razón para que los venezolanos estemos organizados en figuras diferentes si lo que queremos es el bienestar de la comunidad, entonces es muy odioso, la verdad es que nunca nos hemos sentido cómodos desde que apareció esta ley con esta separación que se hace de quienes están en la Gran Misión o quienes están en el régimen de la propiedad horizontal o quienes peor aún están en conjuntos residenciales de casa y solo se les aplica el Código Civil, vamos hacia un solo régimen y esta ley de condominio pudiera ser la oportunidad y hemos dejado para el final un especial saludo para Leyandra, colega del mundo de los condominios desde República Dominicana, muchísimas gracias por estar conectada y por el mensaje que nos has enviado y vamos a cerrar, no sé si tenemos algún nuevo mensaje, Manuel dice no veo punto de encuentro entre la ley de propiedad horizontal y la ley de la Gran Misión, bueno, vamos a ver, vamos a ver Manuel si existe algún punto de encuentro, en todo caso la ley de propiedad horizontal de Venezuela es parte de una tendencia iberoamericana en los años 40 y en los años 50 del siglo pasado se aprobaron estas leyes de propiedad horizontal porque el mundo iba hacia allí hacia la propiedad horizontal entonces son leyes que están bien estructuradas bien pensadas no así el instrumento que se llama Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela entonces esta es una oportunidad de superar todas las carencias que tenga la ley no la puede derogar el Consejo Legislativo del Estado Miranda ni puede hacer cosas que no estén previstas en la ley de propiedad que contradigan la ley de propiedad horizontal pero teniendo mucha inteligencia mucha capacidad de mucho sentido común y capacidad de innovar las leyes decía el doctor Miguel Santana Mujica al igual que Villanueva decía con las caminerías de la Universidad Central de Venezuela construyó las facultades de la ciudad universitaria y le decían maestro y las caminerías ya va pero bueno no están en el plano la gente las está diseñando decía Villanueva porque él veía eran los caminitos que usaba la gente en esos tres primeros cuatro meses y yo no las caminerías son por ahí porque esas son las que la gente pues ha decidido que sean las caminerías y nos enseñó Miguel Santana Mujica y decía no la ley tiene que ser un reflejo de la vida de la realidad para facilitarla no una camisa de fuerza para nosotros así que con ese espíritu vamos a ver Misión Vivienda no otorga título de propiedad bueno ahí hay una lectura Lucy vamos a discutirlo vamos a verlo y a lo mejor se logra que el valor que la potencia de lo que se les entrega tenga similar impacto a la que tienes tú en propiedad horizontal están en una situación de ciudadanos de segunda ¿por qué? bueno porque el tema de la herencia no está clara en ese caso el tema de si se puede hipotecar una de esas viviendas ¿para qué? bueno para comprarte un vehículo un camioncito para iniciar un emprendimiento para financiar la carrera universitaria de tu hijo mayor entonces bueno vamos a ver si lo logramos superar creo que el reto es si se ha abierto esta posibilidad bueno tomar la palabra todo resquicio toda oportunidad de construir en democracia de superar el desencuentro entre los sectores socioeconómicos y el reconocernos los unos a los otros eso va en contra de las ideas imperantes en los últimos años en la sociedad venezolana y es positivo para nuestro país aquí están la admisión bueno muchísimas gracias a los medios que han reportado sintonía ahora vamos a enviarles el material quien quiera puede escribir a info arroba mi condominio punto com info arroba mi condominio punto com o a través del 0444 si las quieren recibir por whatsapp 0414 237 5007 si las quieren recibir por correo electrónico info arroba mi condominio punto com más o menos en una hora hora y media podrán ustedes recibir las láminas y este video quizás quizás en ese tiempo una hora o dos horas ya esté ya tengamos el vínculo para que ustedes lo puedan ver en nuestro canal en youtube que se llama mi condominio punto com tv un gusto agradecido muy especialmente con carlos zanoja y rafael cedeño que han estado con nosotros aquí en radiocomunidad.com y han hecho posible un encuentro de esta naturaleza que han estado y han hecho un encuentro de esta naturaleza y han hecho Gracias.